Como habrán visto, le entregamos entradas a los obreros que nos ayudaron en la construcción de esto, que arrancó con un proyecto hace tres años y hoy se está culminando. Es una etapa larga. Uno mira para atrás y ve todo lo que pasó y dónde estamos hoy y es lo que más nos enorgullece y nos pone contentos. Y bueno, donde hay un obrero, donde hay un trabajador, sentí el placer de invitarlo a Juan Carlos, que es nuestro ministro de Trabajo. Momentos complejos del país y Misiones sigue apostando a generar puestos de trabajo, obras. Así que me acompañó, hicimos entrega de entradas para que los obreros vengan y disfruten de lo que con sus propias manos han construido. ¿Todas las obras están así, ya finalizadas, ultimando detalles nada más? Todas, y nos pone orgulloso poder decirlas. Están todas en tiempo y forma. Y obviamente contentos que el clima acompañó estos últimos días. Aparentemente no va a acompañar durante la Copa del Mundo, porque esos lunes, martes, miércoles estamos enunciados de agua. Pero bueno, ojalá que el de arriba nos permita tener un poco de paz del clima. Pero bueno, las obras están todas concluidas y no es poca cosa eso. Llegamos con los tiempos necesarios para poder ultimar los detalles y bueno, ahora empezar a disfrutar todos. Desde ustedes los periodistas que seguramente habrán visto la cabina de transmisión que hay en el finito Germán, que antes no existía, y hoy tiene una cabina de transmisión para este evento del Mundial y para todos. Porque hace poco hubo un argentino vasque aquí y los veía en una mesita de tabla improvisada ya. Bueno, ahí van a poder tener un lugar acorde para transmitir este partido. Y de todas las disciplinas deportivas, eso es lo que yo trato de recalcar. Esta obra de infraestructura es indoor para todos los deportes de indoor. Tiene las medidas reglamentarias para todos. Entonces vamos a poder ver handball, vamos a poder ver basque, vamos a poder ver voley. Todas las disciplinas deportivas de indoor van a tener hoy tres, que son las sedes más todas las otras subsedes, medidas reglamentarias para poder disfrutar de todos. Básicamente, ministro, ¿qué fue lo que se hizo? Lo que no había y se hizo acá. Aquí se refaccionó el vestuario local. El vestuario local está hecho acorde. Como nos gusta a veces ver en los partidos de la tele, con sus bloques para cada atleta, con su remera colgada, su camiseta, con el utilero que va a poder trabajar de manera profesional y bien. Así que todos los locales, que Misiones sea local aquí, de cualquier disciplina deportiva, va a tener su vestuario acorde. Los árbitros van a tener un vestuario aparte. No existía en el finito, participaban, estaban todos juntos en el vestuario. Aquí el árbitro tiene su vestuario aparte, tiene su entrada a la cancha de diferente lugar que entran los equipos. Como te contaba recién, la cabina de transmisión, se alejaron un poquito algunas protecciones para que los jugadores en las medidas reglamentarias de 40 por 20 que tiene el futsal puedan tener ese espacio reglamentario para no lastimarse contra una pared o una reja. Después, como habrán visto, a la parte exterior, hemos trabajado para poder también dar solución a los amigos de adultos mayores, a nuestros adultos mayores que jugaban al tejo bajo el sol, hoy tan techados, a la gente del volei, hemos construido una cancha de beach volei para que también seguir desarrollando los deportes de playa, que bueno, hace unos años empezó el boom y Misiones no quiere quedarse atrás y va a trabajar para mejorar en el medallero, para mejorar en todo. Así que ya tenemos una cancha para practicar todo el año, más allá de lo que suceda en la vera del río, que es donde se practica y donde hay arena. Aquí van a poder estar entrenando hasta cualquier hora, iluminada, profesional la cancha. Y bueno, se generó algunos espacios también comunes, más acorde, una parrilla con una barra para que cuando nuestros albergues también durante el año, esté ocupado por atletas de la provincia que van a venir a visitarnos, tengan una cantina o una parrilla para poder hacer una comida y que coman aquí, no tengan que salir afuera. Bueno, pequeños detalles que todo está pensado para el después del mundial, no solamente en el mundial, para que nuestro atleta de toda la provincia, cuando vengan a posar, en este caso en el finito, estén más cómodos y disfrutando más de la oportunidad. El mundial, Ministro, más allá de lo que usted tome como decisión y si le toca seguir o no, el desafío va a ser ese precisamente, después poder mantener estos espacios, porque hoy está muy lindo, pero sabemos que muchas veces después el deterioro y demás, habrá que pensar cómo trabajar en eso. Está todo pensado y lo venimos haciendo. Aquí la obra que se han hecho no son obras que nos van a costar recursos a los misioneros mantenerla. Esta obra había que limpiarla todos los días y no cambia mucho la superficie de limpieza. Son todo cosas que fueron para mejor y solamente en obra para que se disfrute, no en costos para el día después. Eso es algo importante, nosotros todos lo pensamos de esa manera. Si hubiésemos hecho así, gradas, hubiésemos tenido muchas más personas sentadas, sí, hubiese sido un problema, por eso no lo pensamos así. Lo hicimos de manera sensata, son obras que la gente va a disfrutar y básicamente el atleta el día después, que es en el que yo personalmente tengo que salir a defender como Ministro de Deportes. El deporte mueve mucho, el turismo mueve mucho, es otro eje central de las políticas en este momento, por cierto, un momento complicado, pero donde el deporte y el turismo mueven, mueven con mucha intensidad, claramente. Acá van por ahí lo que pueden generar con mano de obra, más allá de que se prepara esto para un espectáculo deportivo, que es importante, pero también la mano de obra que generan para los misioneros, en este caso es importante. Claramente, miren, yo estuve hace dos días atrás en una reunión en la Ciudad de Buenos Aires con los ministros, sus secretarios y directores de trabajo de todo el país, junto a los funcionarios nacionales, en una exposición que dista, por cierto, mucho de lo que ocurre en nuestra provincia. El impacto de la crisis ha pegado muy, muy fuerte en muchas provincias con cierres de empresas y con pérdidas de cientos y de miles de trabajadores. Esto en nuestra provincia no ha ocurrido en esa dimensión y además porque la paz social hoy se advierte claramente en nuestra provincia. Resultado de las políticas como esta, de una fuerte política tributaria, de una administración eficiente de los recursos que nos permiten sostener obras como esta, que es con recursos propios. Por eso digo claramente la distancia que hay en lo que ocurre en el país, lo que ocurre en nuestras provincias es algo distinto, se apuesta permanentemente por la generación de fuentes de trabajo con obras como esta.